¡Por qué mapa sabe! Bienvenidos a otro video para Juguito de Mapa desde Mapa y los amigos de Switch ¿Han visto Intensamente 2? Hay mucha gente cimpiando a desagrado ¿Por qué será? No lo sé, ¿no? Sácame esa imagen de encima Amigos, vamos con todo Este es un video de Helado Oscuro EF Ella es desagrado Te amo Intensamente ya ha pasado la barrera de los 500 millones de dólares de recaudación Por lo cual se está convirtiendo en más taquillar el año Pero... Sí, ¿por qué será? No entiendo, ¿eh? Eso no es el punto por el cual está tomando bastante relevancia Sino que su fandom se ha estado... ¡What the... Ese fue un edit, claramente, ¿no? Porque la asocian con las góticas ¿La asocian con las góticas? No había hecho esa conexión hasta ahorita, ¿eh? Prefiero a la madre de Riley Digo, ¿qué? ¿Qué? Yo también, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo Chido? Yo no dije eso, ¿eh? ...comportando de una manera... Digámoslo extraña Porque parece que ha crecido Ya están experimentando una nueva emoción La calentura Porque no solo están haciendo fanarts Subidos de tono de casi todas las emociones Es que... Es que la Rule 34 es real, ¿eh? La Rule 34 es muy real ¿En serio? Ni nostalgia se salvó Sino que tienen a su favorita Y esta es... No, ¿han hecho... ¿Han hecho Rule 34 de nostalgia? Nostalgia, para los que no saben Es una... Es una abuelita, literal Es una emoción que es... Que tiene forma de una abuelita Y la verdad que yo también le doy... Pero... Digo, perdón, perdón No sé qué dije, la verdad Recuerdo la emoción de la japa Teníamos el bananero ¿Sabe? A ver... En pantalla tenemos el diseño de desagrado La verdad Hace calor aquí, ¿no? La calentura me invade, dice Bueno, bueno ¿Qué opina mi novia al respecto? Bonita Dime del 1 al 10 ¿Qué opinas de este diseño? Es más El chat entero Póngame del 1 al 10 ¿Qué opinan de eso? Ustedes díganme Es un diseño fan ¿Este es...? ¿Qué? ¿Este es un diseño fan? Es espectacular, la verdad Uno me dice Emi Puta, qué rico, ¿eh? Puta, qué rico Yo sí le doy, dice Me refiero que Seguramente dice que le da cariño, ¿no? Está bonita, dice 7 de 10, dice Ah, es una recreación Para hacer la sabrosura, dice Desagrado Vámonos rápido antes de que nos banen Que recordar que el fanservice Y también los shipeos Son cosas que suelen hacer Generalmente los estudios Y los artistas dedicados De manera oficial Para mantener relevante A su película, serie animada Claro, claro A mí me gusta mucho El diseño de personajes Ok, yo te he preguntado Si te parece rica No, es mentira Bonita, dice Ok, la gente le gusta Inclusive sus cómics Y Pixar no fue la excepción Porque desde el tráiler Ya empezó el shipeo Entre tristeza y vergüenza Y cuando hemos visto la película Pues nos hemos dado cuenta Que también han intentado Crear una relación Entre comillas Entre temor Y también ansiedad Y también desagrado Temor ¿Quién es temor? No me acuerdo Pero tristeza Y el gordito, ¿no? Eso sí lo veo Eso sí lo veo Y es más Apruebo el shipeo Pero las emociones No pueden estar en tu mente Teniendo sexo, ¿no? Eso generaría como Bipolaridad o esquizofrenia Supongo Ah, el morado No, no los veo No los veo como pareja No Ya, pero cuando A morir en si No, porque si lo hacen Te da un ataque Eh No sé Psicótico, ¿me entiendes? Te vuelves loco Automáticamente, ¿eh? Sagrado con este personaje De Final Fantasy VII Hostia Ya, esto de acá Yo sí lo Esto sí lo apruebo Esto Esto lo apruebo Esto Es espectacular Para mí Esto Tiene que ser canon Lo permito Y lo bendigo Y lo invoco Exactamente, Chidola Por favor Por favor Ahora más tarde Voy a buscar en ciertas páginas Del internet Que solamente Dross Conoce A ver si encuentro Alguna Material filmográfico Sobre estos dos Me inter... No, mentira Es broma Temor y ansiedad Crearían Equizofrenia Exactamente Y eso lo hace más Sensual todavía No, no Chidola Que es que Yo vi Lo vimos Y sé que Esto sería canon Yo confirmo Como dijo Knuckles Boom Approve Así me gusta Más para que abres Nada Estoy hablando del diseño Nomás Hostia Qué buenos Un detalle Que no me había dado cuenta Es que le habían Modificado un poco El... ¿El culo? ¿El qué? Diseño a desagrar Ah, diseño El... La diferencia es De hecho Caramba Como suena Fuertísimo Ese que es mío Este El diseño Es bastante Ahora es más gordita De hecho ¿No? Ahora es un poquito La cara la veo Un poco más ancha Doyle Perdón Si mi novia me autoriza ¿No? Ya me tengo Dazay Ok, timing Fue perfecto Te felicito Bueno, podemos ver El upgrade Que hizo Pixar Oh, no me di No me di cuenta De ese en ningún momento Dios En ningún momento Soy completamente Inocente Al respecto Yo no me había Dado cuenta De esto Yo no me había Dado cuenta Dios No sé Por qué pusieron Yo condeno A Pixar Por su Por Pero por favor Compartan Compartan A las emociones También les crece Obviamente Es la mejor teoría Esa es parte De la teoría De Pixar Ojalá que sí Así que Inocentes Inocentes No fueron Sabían lo que hacían Cuando rediseñaron Y también cuando Propusieron Todos los chips Que aparecen En la película Decían que La gente Iba a empezar A alborotarse Y hacer esta guerra Y un montón Claro Es que también Ya es para un público Un poco más adulto De hecho Está enfocado En la adolescencia Así que Supongo que Tiene sentido Qué rico El poto De furia Oh no Oh no Que he hecho Intensamente Dios mío Qué está pasando Puede ser Dice quién Y no Tiene sentido Mi teoría Me llamaban loca No Tienes toda la razón Hoy aprendimos algo Donde contenido Para mantener Relevante La franquicia Que dicho sea de paso Pues el siguiente año Va a estrenar Una serie spin-off Que se trata Del mundo De los sueños De Riley Donde ocurren Todas estas grabaciones Cinematográficas Que se proyectan En la cabeza Para que sueñe El personaje principal Buena forma De mantener Público Entretenido Hasta que llegue Ese spin-off Van a hacer Spin-off De esto Bueno Iré a buscar La rule 34 Bueno Mi novia va a ir A buscar La rule 34 Mapa Porque ella es tu novia ¿Por qué la elegiste a ella? Ahí lo tienes ¿Ves? Ella tiene sus prioridades Bien elegidas Envidia me representa Tengo que ver A mí dime Rojo Azul Amarillo Verde ¿No? Porque yo Tengo el IQ De un simio embarazado Si tiene un sueño caliente Será como en los Largometrajes De Brazzers Me gustaría Investigar más Esa teoría La verdad Me gustaría Investigar más Esa teoría Celeste Fucsia Celeste Celeste es tristeza ¿No? ¿O no? Mapa ¿Cómo que rule 34? Eso no era un stream religioso Obviamente El rule 34 Es que tienes que orar Tres ave marías Antes de dormir No sé de qué Estás pensando tú Pasa link Digo que Bueno amigos Tenemos discord No mentira No 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 Nada de eso En mi discord No hay nada De eso en el discord Chidola Si ponen eso Borro Nada de eso En el discord No No Aunque si tenemos Un chat Vaporeon Toca chat Intensamente Probablemente Amor No 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 voy a buscar Sé que esto está fregado Es que la gente No se cansa de hacer fanarse Aguanta Alegría con furia No Vamos a poner de luna al 10 Ansiedad con miedo es ¿No? No me gusta tanto Tristeza con el rosado ansiedad Creo que era Este sí es un 9 de 10 para mí De hecho es un 10 de 10 para mí No Un 9 Siento que él es muy joven todavía para ella Es vergüenza No Ah Tristeza con vergüenza 9 de 10 Verde Perdón ¿Cómo se llama? Desagrado Con Con Link De Legend of Zelda Que se hace bolita Como Metroid Prime Este es un 10 de 10 Este es un 10 de 10 Pero Alegría Con Con enojo O con ira Sácate al diablo Esa Saca Tú me sacas Oficialmente Que Alegría Está con ira Me importa cero tu contenido Esto no Esto es basofia Esto es caca Esto de acá Es gloria Esto es caca Easy Intensamente 3 Ahora en el psicólogo De hecho mientras va pasando el tiempo Gracias por el u Mientras va pasando el tiempo Va creciendo Riley Bueno Primero fue en el colegio Ahora es adolescente la historia ¿No? Intensamente 84 Es ella Aprendiendo cómo morir con dignidad Básicamente ¿No? Respecto De ansiedad con temor Que temor obviamente Mostró bastante interés Sacar el shift de vergüenza Con tristeza Desagrado con el No pollo Eso en absoluto En 5 años sacará en parte 3 Imagino que sí Imagino que sí ¿Tú crees que veremos a Riley morir? Épico ¿No? ¿Para cuándo? El kaito con O Final Fantasy Y alegría con ira Porque tuvieron ¿Cuál es ese? Intensamente 73 Riley elige la eutanasia Envidia por ansiedad Envidia por ansiedad No dime los colores Porque estoy perdido Pero alguien entendió Y se la está pasando muy bien Te seguro Y envidia con Enui Para que los progres Tengan su inclusión Ah Enui Claro Era medio ¿No? Era medio no binario ¿Qué sé yo? La verdad que creo que Esta vez pusieron Esa inclusión Muy bien Yo no sentí Que haya sentido Nada forzado Porque son personajes Que de por sí Uno tiene fuego en la cara No jodan Si uno parece hombre Medio mujer Da lo mismo ¿No? Yo hablo el idioma Gracias Celeste por naranja Gracias Gracias Con una interacción Donde uno Blanco x negro Esa es mi novia y yo Básicamente Ayudar al otro No tienes otro lugar Donde decir estupideces ¿Por qué a nadie Le gusta mis chips? Mis chips No Ese chip Este chip Este chip Está ¿Qué es este? Le pega encima No jodan ¿Quién dibuja Por favor? Hay un niño O adolescente O adulto Dibujando esto Métalo preso de una vez Métalo preso No lo saques Porque Dios mío Pobrecito La persona Que se case Con esta persona Alegría latín No No Alegría latina Me dice Justo papá Dice Lo de él y Vic Y sale ese meme No, no, no Sería al revés Yo sería alegría Porque mi novia Me pega a veces La verdad Aquí lo admito Públicamente Y voy a llamar A la policía Que viva Alegría y furia Y literalmente Piedo y ansiedad Debe ser la pareja Más estable Que tenemos En nuestra cabeza Bueno Y la noticia De que esta película Ya ha alcanzado Los 500 millones Algunos Les ha dado por celebrar Y otros por renear Unos dicen que Gracias a que Disney Aprendió la lección Y no poner más inclusión Forzada Esto sucedió Más que todo Enfocarse En contar Una historia Con corazón Y honestidad Es lo que ha hecho Que esta película Sea exitosa Además de la genialidad De volver a De hacer empáticas Situaciones que son Muy abstractas Y a no centrarse En tratar de vender Sus producciones Mediante ideologías Políticas Creo que está funcionando Sin embargo Esa es verdad Esa es la más exitosa Si justo No se mete Con esas cosas Y realmente Te cuento La historia De Riley Y de las emociones Después de todo Es lo que quiere Voy intensamente Cuéntame la historia Intensamente Y no me distraes Con cosas extras Las personas Que dicen Que la película No es buena Que no les gusta Porque es una repetición De la primera Y bueno Tienen también Un pequeño punto Porque ¿Cómo que es la repetición De la primera? ¿Qué quiere? Que se vayan al espacio Que se metan En una guerra nuclear Con Rusia Obviamente Van a seguir En el cerebro De Riley No pueden hacer Otra cosa más Lo que sí me preocupa Es que cuando saquen La 3 Van a haber más emociones O sea Van a haber más colores ¿O cómo van a hacer eso? Tiene una trama Bastante similar Sin embargo Los temas que tocan Son totalmente distintos Así que no todo Le va a gustar A todo el mundo Pero en Intensamente Hay algo extraño Que ha sucedido Y es que Ningún personaje Se ha salvado Empezando por El papá de Riley Que hasta Hey Tendremos tiempo a sol Yo vi esta parte Y me identifique Un montón Lo vi con mi chiquibaby Por cierto Mápa Nuestro rating Este momento Que salga desagrado Rápido Hay que poner desagrado Para que los números Sigan subiendo Bueno eso No evito que los Que los cementos Se quejen Por tonterías Bueno mi novia Está viendo Rule 34 De desagrado Y seguramente Una de sus manos Está ocupada O no sé qué está pasando Porque mi novia Nunca me escribe mal En el chat A ver A ver A ver A ver Me respetas Ah bueno Lo está haciendo Mientras que ve El directo Lo apruebo Lo apruebo Según el creador Si o si En la 3 Saldrá Amor Oh Que bonito Me gusta la idea Ya me imagino Después de esa escena Hoy la pongo Sí Me encantó Chipeen al papá De Riley Con verde No No chidola ¿Sabes qué es lo peor? Alguien ya lo hizo Una revista Alguien ya lo hizo Chido Pues le ha sacado Un artículo Como uno de los hombres Más sexys del mundo ¿Pero qué está pasando? De verdad El papá de Riley De los hombres Más sexys del mundo Oye ¿Sabes qué? Te lo apruebo Porque el tipo Apoya a su hija Atienda a su esposa La quiere a los dos Siempre se da tiempo Para la familia Y se cuida Tiene su bigote Cuidado Apruebo eso ¿Por qué no? ¿Por qué no? Evitó Cemento me refiero A que los ancianitos O las mentes de ancianitos Se quejan por todo Ah Bueno, bueno Lo veremos en intensamente 89 Sin duda El papá de Riley Es re sexy Dice Lomusa El man Si cacha Me representa aquí A ver, a ver, a ver Vamos a ver ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo Con eso, sí Imagínate las violencias ¿Me estás diciendo Que en la película Todos son follables? Épico Excepto Riley Excepto Riley Excepto Riley Excepto Riley Espera, espera, espera Excepto Riley Excepto Riley No, no, no No, no Excepto Riley Excepto Riley Excepto Riley No, no, no No saqué clip No saqué clip No saqué clip Signo de exclamación abierta Rocomano ha hecho un raid Con 41 espectadores Gracias Ramón Bienvenido pues Hola, hola, hola Ha llegado el alma de la fiesta Mara Extal 2, bienvenido ¿Cómo está el gran Rocomano? Perdón ¿Qué? Ah, pensé que había escrito Rocco Pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigos, por favor, sigan a Rocco Gracias por el tremendo raid El mejor streamer de ahí del mundo de las peleas Que tiene también su dojo de Tekken 8 Tremendo ¿De qué vienes? Dime que vienes de Rocco, por favor Que viva el meme ¿Cómo que Ramón? ¿Tú sabes que uno cuando está enamorado Menciona otros nombres? ¿Ahora ve esto a mi novia? Es complicado La costumbre de que Ramón me haga raid, la verdad Gracias Rocco por la raid, tremendo Y disculpas por adelantado ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que todo bien Se te quiere bastante Amigos, sigan a Rocco, por cierto Entretenido Y se pone a hacer ahora último Modelos así Este Modelos de escala de cosas Y que de verdad que yo Gracias por el fail Me lo merezco, la verdad Pero a mí me parece espectacular Yo siempre quise hacer eso Pero nunca tuve paciencia, te lo juro Así que viéndolo como lo hace Me parece que vivo esa infancia que nunca tuve Y hace poco hice uno de Iron Man No me acuerdo Fue lo máximo Solo se confundió No, no pasa nada ¿Quién es? Todo fresh, todo fresh Ahora la pregunta Random del día Si te dan a escoger en la chamba En la radio de 8 a 5 O de 11 a 8 ¿Cuál escoges? ¿De 8 a 5? Yo por directo es mi buen Jesús De 8 a 5 De 8 a 5 Mara me dice ¿Cuál fue la polémica de Staryuki? Jaja, chismecito time No, yo he encantado Mara Lo que pasa es que salió una creadora de contenido A decir que Staryuki anda con simps Nada más Solamente lo siguen simps Staryuki respondiendo Diciendo Mira señora Cállese el hocico Bueno, tampoco lo dice así Pero le dice cállese No le habla así a mis seguidores Y luego la señora esta Que no me acuerdo el nombre Marifer o algo así Se pone a decir Pero tú Staryuki eres tal y tal Y empieza a sacar fotos de Staryuki Como si ella estuviera calata Pero ella no estaba calata Ella como que hizo que pareciera Que estuviera calata Y también sacó fotos de una estrella triple X Y la blurrió Para que parezca que es ella Pero no era Staryuki Lo cual me parece horrible Que estuviera desnuda Mara O sea, ella Tuvo la intención de que pareciera Que ella estuviera desnuda Staryuki Me refiero a Staryuki Pero Staryuki no estaba desnuda Entonces obviamente está mal Está mal Espero haber sido un buen contador de chisme Que a veces me trabo Pepo me dice Mafa, una pregunta existencial ¿Tú eres consciente de la existencia del go-go-go? ¿Opinas que uno vive del go-go-go? ¿O que el go-go-go Le da sentido a la vida? ¿El go-go-go es omnipresente? ¿Go-go-go? ¿El go-go-go? ¿El go-go-go? Aquí está el go-go-go El timing Aquí está el go-go-go Uno no piensas en go-go-go Sé el go-go-go El go-go-go es la vida de mapa Literalmente Así me gusta No me chisme eso Sí, X Hasta ahí llega A la verga ¿Qué? ¡Oye, Luan! ¿Cómo estás, Luan? Bienvenido El go-go-go-go son los amigos Que hacemos en el camino El go-go-go El one piece En Twitter Hay muchas cosas raras Del papá del rail No voy a entrar a Twitter Porque tengo un Me da un miedo Te lo juro Me cierran la cuenta De la primera, eh Son los amigos Que hicimos en el camino Hermoso El go-go-go Es la titulación No Algún día, Luan Y yo sé que con esa plata Te vas a suscribir Bueno, sigamos viendo esto Que está Potente Amigo, en estos momentos Estoy cuestionando ¿Qué estoy haciendo con mi video? ¿Cómo llegué a ese artículo De Bayarty? Pero aquí están Los 10 papás Más calientes O ardientes De las películas animadas Perdóname El papá de Ariel Me preocupa Porque mi novia Siempre ve a Ariel Digo la sirenita Espérate un momento ¿Me estás diciendo Que mi novia ve a la sirenita? A ver Mi novia está en el chat A ver Confiesa pues O sea Yo pendejo Pensando que estás viendo A la sirenita Por la historia O al menos por el príncipe ¿Y estás viendo al papá? Maldita sea, eh Con el papá no puedo competir El papá de Bella Dice El papá de Miles Morales Espérate Este hombre que está Este hombre que está acá El segundo ¿Quién es? No sé quién es Ahora todo tiene sentido Maritas Exactamente Pero yo lo odié Le rompió sus cositas a Ariel Ok, ok Ok Ojo Del odio al amor Hay muy poco espacio Cuidado De raya ¿Qué se hizo? El padre de Miles Morales Sí, sí, sí Es el papá de Miles Morales Si no hay VTuber Desaparece todo Confirmo chido Con el papá de Ariel No De repente Lo musa es un gusto Para personas mayores Tú estás todavía muy chiquita Mi novia Es todavía joven también Yo ya soy viejito Y ahora que lo veo Sí, pues, ¿no? Está guapa ¿Qué? Se volchó la torta ¿Qué ha pasado? He hecho su top 10 ¿Y Simba? No Bueno, bueno Mi novia me acabo de romper el corazón ¿Cómo voy a competir con Simba? Es literalmente un tigre Ya de por sí La película raya Es tremenda shit Pero el papá está buenazo Dicen Padres más Sensuales de la animación También está Tritón de Ariel Acá nos están explicando Que las razones Por las cuales Están clasificando De esta manera Estos personajes Y de alguna manera Pues El bigote Les resulta Algo Bastante llamativo El gran time sub Bienvenido Oye, bigote Tip para los hombres Dejarnos el bigote Ahora yo me corto esto ¿Sabes qué problema? La última vez que me dejé el bigote O sea, me afeí del resto Puse los bordes Esta parte del bigote Lo hice muy Muy corto Muy pegado Hitler, ¿no? Hitler A eso quiero llegar ¿Qué meme es este? Dios mío Bastante llamativo Y aquí tendríamos Al primero Que es el papá de Riley ¿Y qué es lo que pone? Que a primera impresión Su padre es Agresivamente ordinario Pero Entre Su estilo de usar Solo jeans Y camisetas Polos Se convierte en un Jusbando No oficial De la generación Z Dios mío Cosas peores vienen Dice la Biblia ¿Qué? Ok Hicimos lo mismo Con 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 el diseño De desagrado ¿Me pueden poner Del 1 al 10 ¿Qué opinan del papá de Riley? Gracias por el llámete Yo le voy a poner Al papá de Riley Le voy a poner un 8 de 10 100.000 de 10 1 Dice Hark No sé Pronto mapa Con cosplay De Jefferson Davies El padre de Miles Oh my god Me podría salir Ahora que lo pienso El papá de Riley 5 de 10 Dice Luan Bueno bueno Entonces no está En el top 10 ¿No? En el dice la Biblia Hay destinos Peores Que la muerte Si pongo 10 Sería aquí Pero sabes que quieres El problema es que Sabes que quieres Amor Pero podrías hacer Cosplay del papá Yo de hecho Podría bajarme un poco Al costado Y dejarme la barba Digo dejarme el bigote Para el próximo directo Próximo directo Mentira Me voy a olvidar A propósito Como siempre Pues también empezaron A buscar al actor De voz Y también a simpear Por él Y acá lo que responden Es que No les parece Que sea el padre Más sensual Si no El papá de Bambi Es el más guapo Si Más guapo Que el papá de Riley El papá de Bambi Si no Sofilia Pero Cada uno tiene su gusto Y cuando la Riley Bueno yo ya tengo Riley Acá en mi chata Acá está mi novia Con la chata Con razón Hay tanta furra El papá de Bambi Mire ese porte Dice Perdón ¿Qué dijiste? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que Ni siquiera está recto Él está para atrás ¿Sabes? Su pecho sale A 10.000 metros De su mandíbula Está más adelante Andy ¿Por qué? ¿Por qué? Ay los furros ¿Por qué? Si se emocionan Por un cepillo De dientes Exactamente 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 Cepillo de dientes Comercial Tú sabes Tú sabes de cuál Estoy hablando Y yo también Dios mío Tú y yo sabemos No Pero mi novia Está en el chat No No me gusta esto Bonita Tápate los ojos Tú no puedes ver esto No digas que te dejaste Manipular por Babidi Simplemente Porque ella te dejó Vegeta ¿Qué? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo llegamos? El copyright El copyright Luego me silencio Luego me silencio Ah ¿Y el cepillo de dientes? ¿Cómo llegué? ¿Qué? ¿Cómo llegué a este video? Ah Era otro video Ni siquiera sé Visitar el internet Te lo juro A ver A ver Disculpa ¿Tú eres el famoso Colgate 360? Sí Soy yo Es verdad Para empezar Viven juntos En el vaso No sé qué le preguntas ¿Qué tienes un limpiador De lengua? En realidad es un limpiador De lengua y mejillas Mira El 80% de las bacterias No están en los dientes Colgate 360 Limpia dientes y encías Mejillas y lengua ¿Y sabes que va a jugar Bien con tu boquita? Mapa A las 11 funciona El bigote ¿A los 11? ¿Cómo a los 11? ¿A los 11 años de edad? Espera No sé No sé a qué te refieres Exactamente Prefiero no Porque me mandan Me mandan preso Si verdad Como que algo No concuerda No me quejo Nosotros nos emocionamos Como un robot Julona Tía Turbina ¿Qué igual es eso? Tengo que verlo Tengo que ver eso ¿Qué es eso? Ese pío llega a todos lados Remueve más bacterias Y deja toda tu boca limpia Wow ¿Sabes? Cuando sea grande Quiero tener un limpiador de lengua Y mejillas como tú Colgate 360 Dientes Lengua Mejillas y encías Salud y limpieza Para toda tu boca Colgate Marca número 1 ¿Este era todo? Yo lo recuerdo más Yo lo recuerdo más ¿O qué es eso? Bueno, bueno Esta vez Esta vez Tía Turbina A ver Tía Turbina ¿A qué estamos allí? Oh no ¿Qué? Oh no ¿Qué? En Ciudad Robot Los oxidados O sea nosotros Se hospedan en el Tilo No es mi tía Recibe a robots Que están Quebrados Es una santa Y te aceptó Aunque seas pobre Excelente Colgate No se esperaba Que se enamoraran De ese pío No lo sabía Pero estaban creando Un fenómeno cultural Dios mío Entonces ¿Por qué Se llama Tía Turbina? Por eso mi novio No se cepilla los dientes Yo se lo quito siempre Digo ¿Qué? Acá no me vas a ser infiel ¿Eh? No podemos llamarla Tía Cabús ¿Qué? No podemos llamarla Tía Cabús No podemos llamarla Tía Cabús No podemos llamarla Tía Cabús A la perga Dios mío ¿Qué es eso? ¡A la diablo! Esto es lo mejor que he visto en toda mi vida Mi mano Mi mano va por mi mano Me duele Tiene problemas de gases Por la boca no importa Pero cuando salen por el trasero Mejor todavía Mentira Qué asco Clip por si acaso No llaman a la policía Pero por favor Compaltan Compaltan ¿De qué estábamos hablando? No me acuerdo Ah, desagrado Bueno, bueno Un poco perdón Tiene el poto de intensamente 3 Excelente Tía Turbina La primera vez que descubrí mi cuerpo ¡No! Papá de Bambi Bueno, bueno Ya está bien Papá de Bambi Me parece justo Uno 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 cada uno Y ahí Ya estamos en empate ¡Toma mango! Espera ¿Qué tenés con tu papá? Bambi No son su papá ¿Ya ves? Eso le gusta a las chicas ¿Eh? El papá que los abandona Y que se aparece después de la película A los 10.000 años ¡Uy! Qué bien Qué guapo este venado ¿No? Así pues Así pues Toma mango Bellaca Épico Los daddy issues De verdad Daddy issues Pero no me cuentes Toda la película ¿No? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Este verdad Tan épico Yo también puedo Sin duda A mí no me sale Porque yo no soy cachudo ¿Eh? ¿Verdad? Su papá Vio el tema Épico Cepillo postre Eso le gusta Un padre que ni siquiera Saluda a sus hijos Pues ¿Cómo que papá no ausente Si papá no apareció? Sí Es que no veo Bambi desde Creo que nunca lo he visto No Lo he visto de niño Y nunca más ¿Papá? Es un papucho Dios Guau Qué buena relación Tiene con su hijo Al padre de Bambi Le gana El amigo de Corco No 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 Así es Es tu papá Literal solamente Lo Ese es el ejemplo Que dan Ojo Ya está Sabe que está vivo Y listo Exactamente Le tienen gran respeto Porque él Ha vivido más Que todos los siervos Del bosque Así le gustan Viejo Y que no les importe Por eso yo soy así Mentira Ok Empate Todos felices Hombres y mujeres felices Épico Este papá Y sabe que existe Ya le ganó A los papás de Latinoamérica Y lo sabes Daron a vergüenza ¿Cuál le han puesto Un apelativo Que puede Parecerse A penado El penudo Qué rico Con razón Le gustó a tristeza No Tú sabes que tristeza Es una ninfoma Perdón ¿Qué? Puta Qué rico Yo estaba leyendo el chat Eso lo dijo Kiani Eso lo dijo Kiani A mí no me echa la culpa Mentira Porque se carga tremendo No 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 Él es vergüenza Y tú sabes que sí Así tímido Así todo pendejo Epitudo seguramente Por eso yo soy tímido También Sí, sí, sí Para primera vista Sí, sí, sí Ahora todos quieren ser Revergonzudos Apenado Pero no por la pena Acá la gente Que etiqueta directamente A sus parejas La verdad Nunca lo voy a entender Porque si eres Todavía le ponen Que ca... Si eres bebé Ja, ja, ja Yo amor A ver Y por qué mi novia No me ha etiquetado A mí en estas publicaciones Subnormales Yo también merezco Que me etiqueten En esto, ¿eh? Déjame ver mi celular Ah, sí me han etiquetado Ah, es mi tío Bueno, bueno Al menos me etiquetaron ¿No? No se rían A ustedes ni siquiera Los etiquetan América está siendo Extremadamente Valorada De sagrado Pues en Corea Es envidia O sea Una loli Es que por algún motivo Están diciendo Que tiene un parecido A Jungkook De BTS Y es que dicen Que su cabello Largo yo ¿Qué? Aguanta ¿BTS son hombres O son mujeres? No estoy seguro Yo con mi amiga Jugaba Que nos podíamos Dar un beso Donde queríamos Imagínate Cómo quedó ¿Cuántos señores tienen? Antes de decir Cualquier comentario Porque tú sacas La policía Y ya está viendo Este directo ¿Eh? BTS Ondulado Hace referencia A este cantante De K-pop Prefiero no comentar Entonces Más que ambos Comparten No te lo pierdas Suéter morado Con lunares En este personaje Intensamente Con el cantante Igual debe ser tierno Debe ser bonito ¿No? Son seres andróginos Opino lo mismo Opino lo mismo Creo que lo hicieron bien La verdad Más que te digo Algo interesante En Japón Tres de esas emociones Tienen actrices De voz De H ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? No creo que Disney contrate así ¿Seguro sea 100%? No creo ¿Eh? Es Pito Home John Cook Eso es BTS Hombres que parecen mujeres Ah Sí son hombres No me parece mal No me parece mal Ah ¿Te refieres a qué? Ah ¿Son seres andróginos Te refieres a BTS? ¿O qué? Para ganar presupuesto Bueno De repente ¿Coincidencia? No lo creo Y también Han llegado a decir Que Tienen Tanto Envidia Como Yung Kok Una chispa adorable En los ojos Y una mirada Que transmite Una mezcla Entre curiosidad Y determinación Me alegra Que no haya Fanart De ese tipo Rul34 De este personaje Porque si parece niño ¿No? O niña No sé Además de la cárcel Así que los fanáticos Coreanos Están Que Alucinan Si es que tú Estás Cimpiando Por Desagrado ¿Qué? Actually No Están aquí Pero bueno Bueno Las emociones Pertenecen a una menor De edad Todas ponen las manos Tras la cabeza ¿Verdad que técnicamente Todos son menores de edad? Todos tienen Exactamente La misma edad Que Riley Si lo piensas bien ¿No? ¿Pero qué tienen Lo de Yung Kok? No Dijeron que Parecía Inspirado en eso Nada más Yung Kok Es el de BTS ¿No? Si es eso Dijeron que está Inspirado De ahí nada más Mal que En Corea Están que se impean Por envidia Eso Si es bastante turbio Y ahora pasemos Por envidia ¿Quién era envidia? Ah ¿Qué? ¿La naranja? ¿Están simple? ¿Qué? ¿En Corea? ¿Qué? ¿Por qué? Pero son dibujos Eso cuenta Digo Si todos Degenerados No lo sé La verdad Dímelo tú Si medio turbio Si lo ponemos así Sí Yo también No Igual se joda Se joda Creo que No pasa nada Si bromeas Con los personajes De la mente De Riley Con tal de que no metan A la chica Riley Todo fresh ¿No? La naranja es ansiedad Ah ¿Qué? ¿En Corea? La enana es envidia ¿En Corea? Además Estás simpeando Por desagrado Pues no te sientas mal Que En Corea Están que simpean Por envidia Eso No ¿Qué? ¿Qué? Pero si No La más chiquita No 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 Ok En la película Habla más o menos Como adulta Pero es Voy a quitar el gato Que me da un miedo Ahorita Eso sí es bastante turbio Ahora pasemos Ahora sí puedo hablar tranquilo Sí No No De si es perturbador Sin duda O sea Un fanart O lo que sea De temática media Sexual Es horrible Directamente A la nueva novia de internet Que es desagrado Es una confusión Suéltenme Díganle a mis seguidores Que Y bueno La gente también Está diciendo Que Porque La actriz De doblaje Le ha dado Ese tono Particular A su voz Es que Muchos se han sentido Atraídos Hacia ella Puede que sí Sin embargo Creo que Lo último que han buscado Es a su actriz De doblaje Si no A imágenes Muy poco amigables Sobre ella ¿Qué? Poco amigables Sobre ella Oh no Ah Ahí vi la gotica A cambio de la gotica Entendido de gotica Sin duda Tocará investigar Dice Gracias Eso es un noble Caramba Eso sí es esfuerzo Por la comunidad Tremendo Caramba Oye Pero el del papá de Riley Para tanto que los impiedos No he visto imágenes Del papá de Riley ¿Dónde están las imágenes? También es justo Es justo Pocan las imágenes del papá Lo digo por la comunidad No por mí Han empezado a Hacer fanars Creo que Bueno un poquito Si coloco uno de estos Acá en este video Pues Literalmente es borrado Pero como este Que es Creo que el más like Hay un montón de ellos Ese está bonito Ese está fresh Excelente En X Debe estar en Twitter Sí No voy a abrir Twitter Acá No voy a abrir No hay manera Mi buen man Pero sí Creo que sí hay Y que ya se olvidaron De Povny Ahora la novia de internet Es literalmente Desagrado En X Pero videos No Qué chingona Está tu vieja Pero por qué la obsesión Con este personaje animado Y es bastante normal Que cuando salga Una serie animada Una película Siempre exista Uno que te agrade O uno que agrada A las personas de internet Y lo consideran Atractivo o atractiva Y empiecen a Frotar fanarts Pero sin embargo La obsesión que ha habido Con este personaje Ya pasa De lo medio normal Y es que sí Su diseño es bastante original Las expresiones Con las cuales Ha sido presentada En ambas películas También son Llamativas Por decir lo menos Tenemos que hablar En ruidos Pero lo voy a intentar Tenemos que Pixar Tiene un gusto extraño Mejor me cae Alegría que desagrado Dice Ah ¿Tú te refieres a En ese sentido? Un ponme Por desagrado Y rompes el internet O sea yo entiendo Por qué les gusta Desagrado Es el diseño Y también es O sea se ve muy femenino El diseño O sea Esto se siente agradable Como que Parece un vestido Metzemi de antaño Así O sea es un vestido Que ya no se usa En la actualidad Con ese arreglo En el cuello Se ve chévere Se ve muy épico La verdad Por ensanchar las caderas De los personajes femeninos Esta vez no fue Con una madre Esta vez Fue con Desagrado Claro Claro Eso va a ser Con las mamás De Pixar Pues no Claro Con las mamás De Pixar Siempre ensanchan Eso también Sabes que hay una razón Biológica Para que eso le guste A los hombres Tiene sentido Lo que también Hay que considerar Es la actitud Y comportamiento Que tiene esta emoción Que desagrado Sea tan llamativa Para muchas personas Así que yo Tendré que explicártelo A tu nivel Y es que su comportamiento Irradia justamente Ondas radioactivas De desagrado De rechazo Y esto es muy interesante En la psicología La gente se siente Más atraída Por las personas O intereses Los cuales Los rechazan Por un término psicológico Que es Para tomar en cuenta Que se llama La reactancia Que es ese Efecto de darle más valor O sentirse atraído Por aquello Que se nos es más esquivo O de plano Se nos niega Produciendo un efecto Que realmente Necesitemos obtener Aquello O aquella Que nos rechaza Que se nos niega Constantemente Llevándolo O llevándola A una idealización O hasta el punto De enamoramiento Obsesivo Claro Entiendo la idea Si tienes algo Que te rechaza Puedes trabajar En eso Hasta el fin Conseguir lo opuesto Que es que te quieran Sentirte querido Y cuando lo logras Te sientes completamente Realizado Porque hiciste lo imposible Entiendo por qué Ahora explíqueme Gracias por este video En Juguito de Mapa Desde Mapa Y los amigos Twitch Nos vemos hasta la próxima Adiós Ese Gracias por los emojis De Juguito de Mapa Baby tengo cinco hijos Voy por el sexto contigo Dí que sí